Este vídeo está madruginado por Pixelatoy, tu tienda de figuras de acción española. Marvel, Star Wars, Dragon Ball, cientos de figuras y licencias te esperan. Así que no lo dudes y visita pixelatoy.com ¡A coleccionistas! ¡Buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal del coleccionista de multiversos. Bienvenidos a la review de este The Witcher Wild Huntress. Perdón, The Witcher 3 Wild Hunt, que me lío. Geralt of Rivia, chicos. McFarlane Toys y he de decir que esta figura ha llegado al canal gracias a nuestra tienda favorita, pixelatoy.com en la que podréis encontrar esta y muchísimas figuras de acción de todas las escalas. Así que ya sabéis, os dejo el link en la descripción por si os mola esta figurita. Gold Label, chicos. Es la versión en color, bueno, camel o cremarrón, como quieras llamarlo. Hay otra versión con los colores más oscuros del personaje. Pero a mí me ha gustado esta, chicos. Realmente me ha gustado. Fíjate que las Gold Label no me suelen gustar porque al final son pintados en cromado. Pero en este caso ha hecho algo inteligente, algo interesante, que es cambiar simplemente el color de la vestimenta sin ponerle la cara de color dorado. Que eso es una, vamos, cosa rara que no me gusta nada. Vemos que, bueno, pues la caja mola muchísimo. Tenemos una gran ventana en la cual podemos ver a Geralt y sus dos espadas. La plateada, o sea, la de plata y la de acero, creo que es. Y detrás, bueno, pues vemos un color rojo muy bonito. Vamos a acercarnos para que lo veáis. Fijaos qué bonita la caja. Muy bonita de Witcher World Hand. Gold Label. Ahí vemos la figura. Súper, súper chula. Y, bueno, pues aquí abajo, Geralt of Rivia. ¿Vale? Al lado el nombre del videojuego a la que está basada el personaje. Y detrás tenemos una foto espectacular del personaje. Así que después de haber visto la caja, vamos a abrirla y vamos a ver a la figura. Pues aquí tendríamos a Geralt de Rivia fuera de la caja. Es espectacular. Voy a decir, me encanta, chicos. Mola un montón. Qué espectacular pinta. Molaría muchísimo que hicieran la versión de la serie de Netflix. Sería la leche que McFarlane, si ha conseguido, bueno, creo que es la del juego. No sé si se ha conseguido también la de las películas. La de la serie, perdón. Pero, bueno, sería impresionante tener un Geralt de Rivia de Henry Cavill. Pero en este caso, el del videojuego es también brutal. Y vemos que no le falta ningún detalle. Lo único que no me ha gustado es una cosa que vamos a ver ahora en cuanto pare un poco a la figura. Y nos acerquemos. ¿Vale? Es verdad que la cara es espectacular. Me gusta mucho el esculpido. Está muy, pero que muy bien. Me gusta también cómo se ve el lobo aquí. Está súper bien con lo chiquito que es. Está muy, pero que muy bien hecho. Vemos, bueno, pues la cota de malla espectacularmente también pintada. Todos los detallitos están muy bien realizados, chicos. Es una figura bastante económica. Pero no sé si se estáis fijando en algo. ¿Vale? O sea, vamos a ver. ¿Por qué, narices, no me cierras esto? Vamos a ver. Vamos a quitarla. Fijaos. Mira qué feo queda. ¿Cómo me haces esto? McFarlane, ¿por qué me lo haces? ¿Por qué no terminan las cosas? ¿Por qué dejas el plástico sin terminar? No me dejes las fundas así, a medio de hacer. Que queda horrible. Por Dios, ¿cómo me haces esto? Y luego encima tienes un acabado espectacular en lo que es la figura y no me pintas las puñeteras armas, macho. O sea, si es verdad que me pintas el mango, pero me dejas este color plasticoso que, bueno, al final, pues quien quiera hacerlo puede pintar ya sobre ello directamente y ponerle un color y un acabado bastante mejor. Pero las espadas es lo único que puedo decir en cuanto a pintura que es una cagada. El resto, fijaos, muy buenos detalles. Lo que es la figura en sí es espectacular y siempre hace muy buen trabajo en ese aspecto McFarlane Toys. No podemos quejarnos para nada con el esculpido de la figura. Fijaos, la textura es impresionante. Muy bien los zapatitos, la rodillera, todo, 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 pero que muy bien lo único que he hecho en falta. Es el tema de las espadas un poquito mejor acabadas porque queda bastante desequilibrada la figura en ese sentido. Y dices, joder, qué bien está hecha lo que es la figura, pero de repente ves esto y dices, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que se les ha acabado el dinero y la pintura y no han podido terminar o qué? Igual que el plástico aquí, joder, se les ha acabado el plástico, me cago en la leche. Pero bueno, en líneas generales la figura pinta súper, súper bien. Así que bueno, vamos a ponerle las armas para que veáis cómo le quedan con un arma en cada mano, porque eso yo creo que es lo que más pepino nos pone a todos. Y vamos a ver si podemos meterlo, porque las manos de McFarlane suelen ser un poco duras. Yo siempre me gusta que las manos sean un poquito blandas, ¿no? Que tengan una goma un poco más blandita para que puedas tú meterle las armas sin problemas, sin dejarte las manos, sin tener miedo de romper la figura y todas esas cosas. Porque fijaos qué dura está, la madre que le parió. A ver, a ver si consigo meterla. Vamos a hacer un corte y vamos a intentar ponerlo. Pues aquí le tendríamos ya con las dos armas en cada mano. Fijaos qué bien queda, está muy chula. Ya os digo que el único fallo que le veo a esto es que no tiene bien pintada, ¿no? Fijaos que es que hasta el esculpido es bueno, porque tiene incluso mellado lo que es la espada en algunas partes y está muy bien esculpida. Pero bueno, pues se os ha olvidado pintar, chicos, se os ha olvidado pintar. Luego, me gusta mucho que podéis ponerla así, en plan, yo qué sé, si queréis ponerla como que está apoyándose en la espalda, las dos. En plan, os voy a reventar por los dos lados, ¿vale? Porque soy Geralt de Rivia, ¿vale? ¡Geralt, el puto Geralt! Míralo, ahí está, fantástico. Mola muchísimo, chicos. Qué pasada de figura, qué pasada de figura. Bueno, pues vamos a pasar ya a las articulaciones. Pues vamos allá con las articulaciones, empezamos por la cabeza, como siempre, giramos hacia un lado, vale, bien, giramos hacia el otro, vale, bien. Vemos que tiene el pelo, que es blando, es goma, bueno, semiblanda, no es blanda del todo, pero es semiblanda. Y vemos que sí que tiene goma blanda en lo que sería, pues lo que es la camisa por dentro, ¿vale? Es goma blanda, se puede, ves, puedes poner ahí y ves cómo se modifica. No molesta tanto. Luego hacia arriba no mira casi nada, ¿vale? Es verdad, no puede subir la cabeza mucho, pero hacia abajo sí que lo hace, ¿vale? Este es el rango de movimiento que tiene hacia abajo y hacia arriba. El rango lateral hacia un lado, hacia el otro sí que tiene, ¿vale? Le molesta un poquito el pelo, ya sabemos que los pelos largos es lo que tiene. Vamos a subir el hombro, a ver si no se me sale, ¿vale? Porque está un pelín duro, ¿vale? Pero sube bien, 90 grados, ¿vale? Luego tendríamos giro en el bícep, doble articulación en el codo, brutalmente, espectacularmente. Buena, como siempre. Luego tendríamos el giro de muñeca, que tiene una bola, ¿vale? Hacia arriba luego, fijaos, para sacar molla y hacia abajo, ¿vale? También tendría, ¿vale? La muñeca se puede mover bastante bien. Luego tendríamos aquí, esto es totalmente blando, chicos, ¿vale? Fijaos cómo se mueve y vamos a conseguir que baje espectacular la figura. Increíble, chicos, me gusta mucho. Y hacia atrás también, ¿vale? Y hacia el lado también, o sea, podemos girar hacia todos los lados. Tenemos ahí muy buen rango de movimiento. Luego tendríamos, bueno, giro para girar hacia un lado. Giramos, ¿vale? Tenemos también giro en lo que es la cintura, ¿vale? Hacia un lado y hacia otro, no hay ningún problema. Luego tendríamos apertura espectacular. Van Damme, ahí la tenemos. Jean-Claude Van Damme. Y hacia adelante. Muy, pero que muy bien. Hacia atrás. Tenemos culo blando. A ver, vamos a tocar el culo. El culo. Sí, culo blando. Entonces, sí que podemos echar para atrás. ¿Por qué no me lo hacéis en todas? ¿Por qué me hicisteis eso en Batman Flashpoint? ¿Por qué, Todd? ¿Por qué? Bueno, luego hacemos esto para atrás. Para acá atrás, ¿vale? Tiene doble articulación, lo cual lo hace mucho mejor. Lo que pasa es que no la he movido. Ahí está. Pateo en el culo. Autopateo. Perfecto. Muy bien, Malfarlan, en cuanto a esta figura y las articulaciones de momento. Y vemos que, fantástico también hacia arriba. Giro hacia un lado. Giro hacia el otro. ¿Vale? Muy bien, muy bien. Así que, fantástico. Muy bien este Geralt de Rivia. Ah, mira, esto también se mueve. Fantástico, mira. Ponlo ahí para otro. Va en un pec, ¿vale? Así que, fantástico. Muy bien. Vamos con la altura y la comparativa con otras figuras. Pues aquí tendríamos al espectacular Geralt de Rivia. Vamos a medirlo. Y vamos a decir que mide... 17 centímetros y medio, ¿vale? No es de los personajes más altos que he visto. Pero, bueno, está bien. Vamos a compararlo con figuras de 7 pulgadas. Tenemos aquí a Batman de Flashpoint de su misma marca, McFarlane, que es un poquito más alto. También tendríamos aquí a una figura espectacular, que ya sabéis cuál es esta de Mezco de Gambito. Aquí lo tendríamos con el chasquiditos de Thanos a la izquierda de Marvel Legends Deluxe Edition. Y a la derecha tendríamos a Sella de Gretois. A la derecha tenemos a nuestro amigo He-Man de Moto Origins. Y a la izquierda tenemos a Luke Skywalker de Backseries. Y finalmente le tendríamos con nuestro Battle Cat espectacular ahí a lomos de base. A este sí que le pega, joder. Un poco pequeño, pero le pega. Y pim, 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 pim. Fíralo qué pinta tiene hoy. A este tío hay que pillarle un caballo. A este tío hay que pillarle un caballo. Con un caballo. Las espadas y tal. Puede ser la leche en vinagre. ¡Por Dios! Pues vamos con las conclusiones finales de este Geralt de Rivia espectacular. Brutal. Me encanta. Qué pose, qué postura. Qué buen acabado. Qué esculpido. Qué articulaciones. Y lo único que voy a echarle en cara esta vez va a ser las espadas. Y su total falta de acabado de pintura. Que le podía haber dado un toque ya espectacular. También es verdad que lo podemos hacer nosotros mismos. Pero, bueno, hubiera sido un detallazo que nuestros amigos de McFarlane Toys hubieran pintado las dos espadas. Pero veis que es la hostia ahora mismo. Veis que es espectacular. Es increíble. Me encanta. Qué, 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 qué. ¡Oh! Qué porte. Ya veis. Voy a buscar un caballo para este hombre. Porque es que este hombre tiene que ir a caballo con las dos espadas como si fuera, yo que sé, las pone así totalmente en horizontal. Y va cortando cabezas de monstruos, ¿sabes? Ahí según va galopando. Impresionante. Bueno chicos, después de haberse me caído la baba con la figura y deciros que es muy, pero que muy recomendable. Sobre todo a un precio de 1.25, 30 euros como mucho. Creo que debería ser su precio. Incluso si la encontré más barata, mejor. Y recomendaros que en Pixel Atoy la tiene y ese está ese precio. Así que, bueno, no sé qué estáis haciendo si no vais a por ello. También deciros, chicos, que tenemos redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook. Recordaros también que tenéis que suscribiros, que no lo he dicho, y darle a like, sobre todo, para que siga trayendo figuras de este calado, de este espectacular nivel. Y también deciros que tengo www.elcoleccionistademultiversos.com como página web en la cual encontraréis información sobre figuras buzlec y originales. Ya sabéis, este canal tenemos de todo y para todos los gustos. Nos vemos en el próximo vídeo del Coleccionista de Multiversos. ¡Hasta la vista, chicos! ¡Hasta la vista, chicos!